Eh, tú. Sí, tú que vives en Madrid. Esto va para ti. Seguro que quieres una ciudad donde puedas pillar la bici tranquilamente. O un skatepark al que ir con tus colegas a echar la tarde. Quizás al salir de casa piensas que a tu barrio le falta accesibilidad. O tener más zonas verdes. Ya sabes, para respirar aire más limpio y para que el cielo sea algo más azul. ¿Qué? Que te encanta el cielo de Madrid, ¿eh? Pues tú, tú que vives aquí, ahora puedes proponer y decidir proyectos para hacer que tu ciudad sea cada vez mejor. Haz que tu voz cuente.